El Banco de Atlético Nacional al final del juego se hizo énfasis en la falta de contundencia, sin embargo, para el técnico Reinaldo Rueda el equipo estuvo ordenado, pese a la derrota, reacciones del compromiso. En francés el técnico de Nacional analizó lo que pasó en su primera derrota en la liga. Si en algo fallamos, fue en la bola quieta, defensiva y después en no finalizar esas situaciones que tuvimos de gol. En el primer gol le quitó responsabilidad a Camilo Vargas. Creo que hay más virtud del ejecutante, el caso de Piedraíta. A la ausencia futbolística de Magneli Torres también le encontró una posible razón. Tuvo un inicio de una virosis la semana al comienzo y eso lo afectó mucho quizás en el juego contra Uniautónoma, aparte de lo que ya están haciendo y que es algo que veníamos trabajando con el equipo, o sea, nosotros no podemos volvernos Magneli dependientes. Y rescató el orden del equipo. El orden estuvo siempre, a pesar del resultado adverso y de los deseos de los muchachos de buscar el arco rival. Esta fue la primera caída de Nacional bajo la dirección de Reinaldo Rueda. El conjunto verde suma cuatro victorias y un empate y con un partido menos es tercero con 14 puntos.